Este es un 2012 Dodge Durango. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 5.7 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, Keyless Go, el sistema Infoentretenimiento Uconnect, radio de satélites sin comerciales, una suspensión de aire, una suspensión deportiva, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un neumático de respuesta de tamaño normal, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.